Música Mi nombre es Juliolena Díaz de Romero y estoy agradecida al señor por la oportunidad que me dio de poder tener ayer mi entrevista de inmigración y quiero agradecer a la hermandad mexicana por todo el apoyo que nos brindan para podernos preparar y para podernos presentar en la entrevista y les quiero decir a todos que no tengan miedo, que siempre vamos a estar preparados si ponemos atención en las clases y voy a poder votar y otra vez porque tenemos muchas más oportunidades cuando somos ciudadanos pero hoy en esta vez sí me sentía más segura por las clases que vine a tomar que no tengan miedo, que se preparen, que tomen esa decisión que es bien importante para cada uno de nosotros para poder tener una voz y un voto Música